Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno Seguimos con todas las noticias de lo que esta pasando actualmente en Venezuela Y vamos a comenzar con todo lo nuevo, con la ultima hora Entonces no se despeguen de aqui y vamos a comenzar rapidamente con este video Ya estan viendo por aqui mi pantalla Entonces, cara bobo, gente amanece comprando gas en hospitales Ni pues obviamente hay insumos medicos, hay dengue, madres desesperadas, etc, etc Vamos a escuchar este video Mientras en varias partes de Carabobo la gente amanece comprando gas En la maternidad de Valencia y hospitales no hay insumos medicos Municipios de Carabobo sufren de dengue Las madres lloran en Tucullito porque tienen a sus hijos presos por pensar diferente Además de las escuelas hechas leñas y otras sin construir El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, estrenó un puente del amor Bueno, hola a todos Aquí estoy en Draculandia, el parque de tus sueños Un puente donde todos aquellos que se aman van a venir y que van a colgar ahí Vamos a colgar un candado para que aqui quede sellado ese amor, esta promesa Y un recuerdo aqui en nuestro parque recreacional del sur, Draculandia Mientras hay miles de personas, millones de personas que sufren hambre Gastan recursos para ser el puente del amor Y de esta forma pues seguir desviando la atención con una cortina de humo Entonces la verdad es que me parece absurdo quien va a ir a este puente del amor Realmente me parece una estupidez Pero bien, vamos a continuar Y aquí queremos denunciar ante el USCI del ciudadano Henry Silva De la propaganda chavista que se encuentra en trámites de visa americana en Brasil Vamos a escuchar este video Vamos a ponerle mucha atención A todos A las policias regionales A la milicia nacional bolivariana No lo vamos a rendir Bien, pues vamos a continuar Y la libertad está en camino Si quieres apoyar nuestro trabajo pues invítanos un café Aquí pues sigue trabajando Anonymous Y después aquí debemos educar a nuestros hijos Y hacerles pues entender y a discernir Y ser críticos No volvernos borregos comunistas Vamos a escuchar este video Yo, como niño venezolano Tengo el derecho y el deber de aclararle a usted y a esa pequeña minoría de venezolanos que aún lo sigue Que la gran mayoría de venezolanos y el mundo entero No somos tan ignorantes como usted y las personas que aún lo siguen Su popularidad en Venezuela ha ido bajando al pasar de los años Y creciendo en los venezolanos un gran repudio por usted La primera vez que usted fue elegido en Venezuela Fue con 7.587.579 votos Eso fue en el año 2013 En el año 2021 usted fue con 3.722.656 ¿De dónde saca usted que en estas elecciones usted haya ganado? Si usted sabe que hoy en día más del 70% de los venezolanos lo repudiamos Ojo, aquí muy importante a lo que está hablando este niño Que realmente, sí, como siempre lo dicen y parece un estigma Los niños son el futuro del país Sí, ojo, algo muy importante Sí son el futuro del país Pero también es muy importante la educación y el apoyo que le dan los papás Por ejemplo, yo soy padre de una niña Entonces, mi hija va a crecer con los valores Y con las ideologías que yo le trate de inculcar Si mi hija yo la veo que está robando y yo me río Pues la verdad es que mi hija va a crecer y se va a ir mal Pero si yo le digo, oye, eso está mal No lo hagas y le empiezo a educar Pues realmente va a ser una persona de bien Entonces, también uno como padre tiene que inculcar a sus hijos Sí que los niños son el futuro Pero también ese futuro está respaldado por los padres Entonces, hay que tener mucho ojo en nuestros hijos En cómo los educamos y en qué cosas hacemos Porque, al final de cuentas, nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos Si yo soy una persona tomadora, que golpea, que dice maldiciones, que hace cualquier tipo de cosas Mi hija va a hacer prácticamente lo mismo Entonces, por lo mismo, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo Yo no tengo absolutamente nada que pueda hacer una modificación en mi cuerpo O cosas así Porque probablemente yo no quiero que mi hija haga eso Entonces, por eso yo me he abstenido de hacer muchísimas cosas Porque ya soy un ejemplo para mi hija Entonces, bien, vamos a continuar Y aquí, urgente, Anonymous está listo para revelar nueva información de violaciones de derechos humanos Hasta videos de, pues, de Maduro y, pues, un golpe durísimo para la dictadura Vamos a escuchar este video Este video lo volvieron a lanzar Anonymous Pero ya lo habíamos visto también semanas atrás Y después aquí el Centro Cárter fue el único observador que estuvo en Venezuela Y certifica el triunfo de Edmundo González Que incluso Nicolás Maduro lo invitó O sea, invitó al Centro Cárter para que fuera como una especie de Mira, ven, voy a ganar y pierdes Y ahora resulta que el Centro Cárter no tiene reputación Que ya sabían a qué venían Y le estás tirando Entonces vamos a escuchar esto El Centro Cárter fue el único observador que estuvo en Venezuela Y certifica la victoria de la oposición Y anula toda legitimidad del régimen chavista Todo lo que haga Maduro de aquí en adelante es ilegítimo Pero vamos a desmontar varios escenarios principales Para poder entender qué es lo que establece el Centro Cárter La crisis del gobierno de Nicolás Maduro se le agranda Lo primero que el Centro Cárter ha develado es que Las actas recopiladas por la oposición están 83,5% Y que con ese 83,5% Pudo obtener el 67% de los votos a su favor Eso es lo primero que el Centro Cárter dice A Maduro se le acaba el tiempo Porque el 10 de enero comienza el mandato presidencial Las principales instancias internacionales De Estados Unidos, de la Unión Europea No reconocen su victoria Maduro solo tiene una opción ante su falta de credibilidad De velar las actas A Maduro se le acaba el tiempo El reloj está Se le acaba el tiempo y realmente va a perder Después de aquí un tuit que subió Edmundo González Donde sostuvo una reunión con el rector del CNE de Venezuela Donde transmitió detalladamente su experiencia vivida el 28 de julio De las instalaciones Aquí vamos a ver si ahora sí el CNE lo apoya O sigue siendo igual de la izquierda con Nicolás Maduro Vamos a tener que checar eso Después también aquí este video de Taren William Vamos a escucharlo un poquito Donde saliste a dar declaraciones Y gritarlo a los cuatro vientos A sabiendas que para obtener ese número de cuentas Secuestraron a mi familia Y se contaron la reina de la carro Y otra venezolana que anda por Argentina Cínica y perversa Pero fue un show barato Sumado a otros cargos Incitación al odio Asociación para delinquir Y terrorismo Y ajás Bueno Me estoy acordando de esos 60 dólares Y por la causa Tarek Y por todo lo que representan Yo lo voy a donar en ya casi Venezuela Y claro lo voy a hacer en tu nombre Y lo voy a hacer con muchísimo amor Para que tu contribución a mi país Quede rentada para la historia Así que gracias Tarek Y al combo de perversas Por esos 60 dólares de la libertad Ese sustantivo que francamente Está más que abstracto y ausente para ustedes Bien Después ya para terminar Y cerrar esto Última hora El jeque Ibrahim Aym Rechazó la nominación De ser el próximo líder De Hezbollah Porque teme que Israel Enseguida Cuando sea nombrado Pues obviamente Acabe con él Y bien Después Vamos a ver también Que se sigue desarrollando Porque también hay temas Por ahí de Nicolás Maduro Con Hezbollah Con Rusia Y etcétera Se está poniendo sumamente Delicada esta situación Así que bien gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Toda la información Si el video fue desagradable Saben pueden apoyarme muchísimo Dándole un like Suscríbanse Activan las notificaciones Para que no se pierdan Ningún tipo de información De Venezuela Un abrazo enorme Hasta Venezuela Y nos vemos en la próxima Adiós